Arranca Show Animal en recta final por Tele 8 como siempre, cada sábado a la hora 10.30 en el final llegan ellos, los protagonistas del Bloque Mix. Iniciamos el ranking del Bloque Mix de Show Animal, hoy para conocer 10 nuevas especies de colibríes. Iniciamos con el colibrí Hada Oriental, se encuentra en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Vive en el dócel del bosque, permaneciendo casi siempre en los niveles altos. El colibrí de raquetas o colibrí cola de hoja, se encuentra en los países altos de Sudamérica, vive en el bosque húmedo montano de los Andes y en los claros adyacentes, incluyendo zonas agrícolas y jardines. Habita en una altitud máxima de 2.200 metros. El colibrí helicastaño, habita en México, Salvador, Honduras y Guatemala. Sus hábitats naturales son las regiones subtropicales o tropicales húmedas de alta altitud. El colibrí zafiro golondrina, vive al este de los Andes, siendo nativo de Argentina, Bolivia, Brasil y gran parte de Sudamérica. Habita bosques húmedos subtropicales, tropicales, tierras bajas y bosques montañosos. El colibrí de corbata roja, el macho mide 10 centímetros, uno más que la hembra, ambos pesan 4 gramos, anidan a 60 centímetros de alto hasta 1 metro. Su nido es formado por telarañas, hojas, restos de cactus, musgos, es endémico de Bahía, Brasil. Ahora conocemos al llamativo colibrí de Elliot, que luce un muy coqueto collar que lo hace realmente distinto. Es nativo de América Central, su hábitat consiste de bosques húmedos montanos, subtropical y tropical. Ahora conocemos al colibrí crestado, habitante de Puerto Rico, Antillas Menores o Islas Vírgenes. Su estado de conservación en cuanto a la extinción es de precaución menor. Ahora llega el colibrí coqueta coronada. Habita lugares semiáridos por debajo de los 1.300 metros de altitud, el macho tiene cresta grande y la hembra carece de cresta y su color es canela. Habita tierras de Colombia, Ecuador y Perú. El colibrí Orejas Violeta vive en tierras altas desde México hasta Panamá y en la región de los Andes, desde Venezuela a Bolivia. Es un ave migratoria y llega hasta Canadá inclusive. Habita campos con árboles y matorrales. El colibrí cintilla, el más pequeño dentro de su territorio, que incluye las montañas de Costa Rica y Panamá, se alimenta de néctar al que toma de una variedad de pequeñas flores, incluso salvia y otras especies polinizadas por insectos. En Show Animal te contamos del mastín napolitano. Desciende del mastín tibetano el más viejo exponente de la especie canina. El pasado de la raza data de 500 años antes de Cristo aproximadamente. La historia lo relaciona con Alejandro Magno, quien lo ingresó a Grecia y desde allí luego llegó a Roma. El mastín napolitano fue utilizado para peleas en circos romanos y como cazador de grandes animales, como tigres, leones y osos. Esta raza gigante lleva a los machos adultos a pesar hasta un promedio de 90 kilos y las hembras hasta los 80 kilos. El mastín come un kilo de alimento diario. Es un gran guardián y a pesar de lo feroz de su aspecto, si es bien entrenado de cachorro, será un animal pacífico, equilibrado, dulce, fiel y muy afectuoso con su amo, amigo de los niños y muy silencioso. Hoy en Show Animal hablamos del mastín napolitano. Los mejores profesionales de Córdoba en salud animal tienen la sección final de este show con un consejo que tenés que aprovechar. Buen día familia, un gusto de estar con ustedes nuevamente. Vamos a... Me causa gracia porque estamos en un momento de crisis y hace rato que vengo diciendo que estamos en un momento de crisis. Estamos viendo a diario como la gente está preocupada por cambiar de la calidad del balanceado y como nosotros estamos recibiendo pacientes con problemas gastroentéricos y problemas digestivos por el tema de la alimentación. Porque se les está dando restos de comida, se está dando alimentos de mala calidad y por ahí se cambian de alimentos de una forma muy abrupta. Consulten con su veterinario cómo pueden hacer el cambio, con qué alimento más o menos ustedes pueden bajar la calidad y el precio porque está todo relacionado, el precio con la calidad. No se olviden de esto. No puedo darle un alimento que vale 20 pesos y de rompe y porrazo a darle uno de 10 pesos. Primero, veamos cómo lo podemos hacer. Tratar de hacerlo de una forma gradual, de cambiarlo en varios días. Si hace falta mezclar con un arroz blanco, no sé, eso, consultenlo con su veterinario. Asesorense. Veo que hay mucho problema de hueso. Está de nuevo de moda el bolsón canino en las carnicerías. No se dan una idea de los problemas que traen. Operé a una perrita con huesos en los intestinos y sacarle una cantidad de huesos impresionante. Una cirugía que es cara, riesgosa, muy invasiva. Ustedes imagínense abrirle la pancita al perro, abrir el intestino y sacar toda esa materia fecal con hueso. Es una cirugía compleja. Está bien, salió bien la cirugía, todo lo que ustedes quieran, pero no es necesario. Ese es el punto. Yo creo que debemos evitar llegar a eso. Pero por lo pronto, tengan presente esto por favor con la alimentación en época de crisis. Yo sé que estamos mal. Pero asesorense, por favor, cómo hacerlo y de qué manera. Mira, esto es un consejo sano para su bolsillo y su mascota. ¿De acuerdo? Mascota sana, mascota feliz, dueños felices. Nos vemos en un próximo programa y hasta siempre. Lo rápido que se va el Show Animal es increíble. Lo disfrutamos y lo compartimos con ustedes y con el amigo Oscar, que siempre está presente. Oscar, nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir, Alejandro. Lamentablemente nos tenemos que ir. Bueno, contento por haber compartido con todos ustedes lo que es Show Animal. Siempre aprendemos algo. Siempre algo los deja para que cuidemos a nuestros animalitos. Y bueno, nosotros invitándolos a que sigan jugando con nosotros. A que sigan mandándoles las fotitos por Facebook. Facebook Show Animal. Y que también los comercios adheridos se lleguen, llenen el cuponcito y participen con nosotros. Bueno, ahora el premio lo vamos a hacer un poquito más grande, Alejandro. ¿Qué te parece? ¿Lo va a decir ahora o lo guarda como sorpresa? No, lo vamos a decir para la inquietud de la gente que participen, que jueguen y se diviertan. Vamos a poner 2.000 pesos en orden de compra, Alejandro. Ah, bueno, impresionante. Sí, sí, la verdad, lo mejor para ustedes. La verdad que el agradecimiento es grandísimo el de nosotros hacia ustedes. Porque juegan, se divierten con nosotros y nosotros la pasamos muy bien. Noticia bomba para el final. Entonces, 2.000 pesos en orden de compra. Volvemos mañana y les seguimos contando de qué trata y cómo participan. Sí, por supuesto, Alejandro. Será hasta mañana. Y bueno, muchas gracias. Antes de, como es, le vamos a agradecer a la gente de Calera. Que también nos han mandado muchísimas fotos. También les encantó la notita que hicimos ahí. Así que, un gracias grande para ustedes. Y será hasta mañana, ¿no? Mañana a la hora 11 aquí en Tele 8 vuelve show animal como cada domingo. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!